¿Qué es la ciudad de Cienfuegos? El material está sustentado desde ese trabajo esclavo. Y precisamente la vida cotidiana del Cienfuegos del siglo XIX, para hablar de la génesis de todo el proceso de desarrollo esclavista, podemos ubicar a esas personas negras traídas de África en todos los escenarios de la vida cotidiana cienfueguera. No solamente en las plantaciones, también en el escenario portuario, también vinculados a las labores que tienen que ver con el puerto, en espacios citadinos. Y esto no va a ser diferente en el siglo XX. Cuando se abone la esclavitud y digamos que estas personas de color se vinculan a un mundo de la ciudadanía, a esa inserción, a una nueva dinámica luego de la libertad, también van a estar vinculados a estas labores. No solamente al mundo agrícola, sino también a oficios que están vinculados al puerto, como pueden ser lancheros, estibadores, braceros. Y digamos que la presencia de estos descendientes africanos tiene mucho que ver también con el desarrollo portuario de Cienfuegos y con por supuesto con el mar, que es una de las riquezas naturales que tenemos acá, con nuestra bahía de Jagua. Para nuestro encuentro de hoy, marcamos cita con Anabel García, estudiosa de nuestra historia regional, que integra a la Asociación Hermanos Saís como crítica e investigadora. Así es que, bienvenida Anabel a Nueva Era. Mi vínculo con la historia viene desde la cuna. Mi padre es historiador, Orlando García. Es decir, que siempre he estado vinculada desde niña a ese mundo. Recuerdo que lo acompañaba el archivo de Acá de Cienfuegos y era muy usual para mí estar entre protocolos notariales, registro de asociaciones y cualquier documento que para una niña era un documento viejo, incluso a veces con un olor que te remontaba a muchos siglos atrás. Y también siempre estuve muy apegada a él y lo acompañaba a los trabajos de campo, en Quesada, Pepito Té y San Antón. De verdad, de niña disfrutaba mucho ese tiempo con él. Era una manera también de estar cerca de mi papá. Aunque inicialmente no quería ser historiadora, quise ser cantante, bailarina, pero bueno, finalmente digamos que la vida me fue llevando hacia la historia y hasta que llegué al pre-universitario y llegó la hora de elegir que iba a estudiar y decidí en primera opción estudiar licenciatura en Historia acá en la Universidad de Cienfuegos. Desde mi modesta opinión, la historia nacional es muy importante, pero es necesario partir de los elementos regionales. Hay expresiones que tienen que ver con la cultura, la identidad, es decir, procesos históricos a modo general que tipifican cada espacio regional. Es decir, hay comportamientos que no se parecen en Oriente, al centro o al occidente del país. Por tanto, yo creo que conectar esa historia nacional con la historia regional es sumamente importante. Ahora bien, no se puede hacer una historia regional sin analizar esos procesos estructurales macro, procesos que tienen que ver con la nación. Y de hecho, por eso en mis investigaciones, yo generalmente trato de moverme en diferentes escalas de análisis donde se vaya de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Creo que es importante para un historiador lograr hacer estas conexiones si no nos quedamos en lo descriptivo, nos quedamos en, digamos, en querer tipificar algo y particularizar algo que quizás se conecta totalmente con el espacio nacional. Lo veo de esa manera y creo que los historiadores debemos trabajar en esas direcciones. Mi interés con la problemática racial conecta también con mi padre, a ver. Pero definitivamente el estar en la carrera de historia y armarme de todo un andamiaje teórico me hizo acercarme a los aportes de María del Carmen Barcia, Esteban Morales, en el ámbito de la historia regional aportes de Rebeca Scott, Michelle El-Selker. Y me pareció muy atractivo la manera en que develan la historia de esta gente sin historia, como se les conoce, porque incluso en la manera de investigar, en la manera de utilizar los métodos, la metodología para trabajar esto, resulta muy atractiva. Es una especie de tarea detectivesca donde se va de buscar, digamos, a los individuos y a partir de ahí reconstruir procesos y toda la dinámica social en torno a esos individuos. Y de ahí entonces que yo decidiera, de segundo año de la carrera de historia, a partir de todo el trabajo que se hace en la práctica laboral, en fin, empezar a investigar sobre esto y decidí también entonces que esta fuera mi tesis de licenciatura. Y también porque me parece que en la historia de Cienfuegos, cuando uno revisa la historiografía nuestra acá en Cienfuegos, hay mucho blanqueamiento y necesita pintarse un poco de color, de ese color que al final es el color cubano a largo plazo, ¿no? La sedimentación de lo que fue y lo que es Cuba ahora mismo. Algo interesante de esta población, digamos, de la población negra y mestiza es que desde, digamos, desde la abolición de la esclavitud ellos crean mecanismos para insertarse en la dinámica social a partir de asociaciones, desarrollan también toda una especie de, digamos, de divulgación de sus ideas a partir de la prensa. Pero esto va a alcanzar, digamos, que una mayor fuerza luego del fin de la guerra del 95. Todos conocemos, o supongo que es algo del cual se ha hablado de la historia de Cuba, que en el campo y sus restos se produce todo un proceso, digamos, de hermanamiento, aunque no se puede hablar de que no hay expresiones, digamos, de discriminación, en fin, pero que, digamos, que es en ese momento donde se consolida y se le da herramientas a esta población para luego, al terminar la guerra, una vez instaurada la república, se inserten incluso en nuestra sociedad civil. Acá en Cienfuegos se ve eso claramente. Desde el año 1902 estamos viendo la fundación de varias sociedades, incluso desde antes. En 1899 estamos viendo la fundación de Minerva, la sociedad Minerva. Estamos viendo también cómo estas sociedades que vienen desde el siglo XIX van a, digamos que, atemperarse al nuevo contexto donde hay una legalidad que respalda su presencia en la sociedad civil nuestra. Incluso estamos viendo figuras como Marino Coimbra dentro del ayuntamiento de Cienfuegos. No era la tendencia, pero estamos viendo esas figuras, es decir, que van buscando espacios para insertarse en esos lugares de poder y también en todo el andamiaje que está en ese tejido social que lo hace interesante su estudio. En su desempeño investigativo, Anabel puso especial atención en el estudio de un cabildo de nación, el Espíritu Santo, fundado en el antiguo barrio de Pueblo Nuevo. Vamos a conocer algunos de esos pormenores. El vocablo Arará parece provenir de la palabra Ardra o Ardrés, reino muy antiguo del África Occidental ubicado en la zona de la actual República de Benin, mucho antes de que la rancia denominación fuera borrada de los mapas. En 1860, a raíz del establecimiento en la región de un centro de venta de esclavos, estos acarrearon a sus nuevos destinos su cultura, la misma que los ayudó a adaptarse y sobrevivir al más duro sometimiento. El caso del Espíritu Santo, digamos que resulta interesante porque es el único cabildo de Arará que tenemos por acá. Entonces, acercarse a esa dinámica, más que a la parte religiosa, que es un misterio, porque definitivamente el Arará ha sido como muy reservado y hasta por el propio fellow nieto de Mauricio Abreu, quien fue el líder religioso mucho tiempo, sí nos permitió llegar a cómo se movía la dinámica dentro de la sociedad, cuáles eran los elementos que se desarrollaban en sus festejos, incluso elementos tan cotidianos como la comida, los bailes, y de alguna manera era importante rescatar esto para la historia de Cienfuegos. Gracias a mis investigaciones llegué al HS. Quizás la gente relaciona al HS con lo artístico, pero creo que es muy aportador que se considere dentro del HS y organizaciones como LUNIA también lo que tiene que ver con la crítica y la investigación. Yo creo que la crítica y la investigación es sumamente importante porque son elementos que van a cuestiones que desarrollan el pensamiento y que además de eso realizan aportes a conocimientos que muchas veces están concebidos y que jóvenes como yo, digamos que deconstruyen y le ponen una mirada diferente. Otro de los que ha resultado aportador en mi membresía, en mi paso por la HS, ha sido la oportunidad de confrontar con otros investigadores. Creo que para un investigador es muy importante la retroalimentación. Creo que también es muy importante, digamos, potenciar esa relación a partir de una organización con la sociedad, porque el HS precisamente potencia Vegas como la Ernesto Che Guevara, que al final lo que se pretende es que todo lo que investigamos sea socializado y de alguna manera tenga su impacto en transformar la sociedad. Es nuestro objetivo y creo que el HS y LUNIA brindan esta oportunidad al, digamos, que darle importancia y tener dentro de su dinámica una sección que aglutine a las personas que desarrollan la crítica y la investigación. La joven vanguardia artística Cienfueguera tienen a Anabel García una investigadora de verbo ardiente y seguro, capaz de abonar todos los caminos, de pasado o presente, como para andar seguros en el futuro. Enhorabuena. ¡Gracias!